Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a otro nuevo capítulo, al capítulo 9, para quien se muestra digno. Ahí está, vámonos con el capítulo 9 de Uncharted. Vale, un segundo. Un segundo, a ver aquí, eh, ¿dónde está esto? Lo bueno es que somos cazatesoros curtidos. Pues sí, lo bueno. Vivo por aquí, me gusta hacer lo difícil. ¿Me siento? Pasa. Pasa huevos, que veo que te tengo que ayudar, eh. Pasa que estoy viendo que te voy a tener que ayudar, eh. No. Sí, las cumplen. Las normas piratas. Las normas piratas, eso sí. Eso sí. Vengo chinas en los zapatos de las últimas diez caerías. ¡More, more! Toma, esto ya se me da de lujo. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Yo vivo este sitio con él. No me encaja ni nada. Es decir, si Avery intenta ocultar su tesoro, ¿por qué involucrar a otro pirata? Pues lo digo yo. Puede que lo viera como parte de su tripulación. Puede que le enviara una de esas cruces desantivas. Sí. Y puede que Tew se quedara todo el tesoro. No digas eso, por favor. Pronto lo averiguaremos. Oh, ya estamos. Ya estamos. Por ahí no vamos a volver. Por lo menos no nos hemos caído en un hoyo o algo así. Hay otro interruptor. Este me va a echar una... Manipulada. Oh, Dios. Una prueba de tanto complejo o un examen. Sí. Joder. Este te ha suspendido. Te ha suspendido, sí. Será mejor aplicarse. Puedo ver qué hay que hacer aquí. Hay algo en el fondo. Es un cubo. Ah. Vale. Vale, es un cubo. ¿Y ahora qué? Eso digo, ¿y ahora qué? Es un cubo. ¿Y qué? ¿Y qué hago con el cubo? ¿Me lo meto en el cubo o qué hago con el cubo? Pues yo no tengo agua, a lo mejor. A lo mejor que lleno de agua. A ver que lleno de agua. Hubo hielo. Toma, te lo paso. No lo derrame, anda. Que me he congelado. Lo devolveré a esa especie de rueda gigante. Veamos qué hacen estas ruedas. Estamos. Vale, creo que ya sé lo que pasa aquí. ¿Tiene algo que ver con las tres cruces? A ver, sí. Vale, esto no me hace falta ahora. No, me hace falta esto. Vale. A ver, cruz blanca, cruz gris, cruz negra. Vale, cruz blanca, cruz gris, cruz negra. Vale, cruz blanca, cruz gris, cruz negra. ¿Nos estás mirando de frente o de espaldas? De frente. Pues sí, estaba a la izquierda. Vale, eso veo yo. Cruz blanca. Vale, pero esa es gris. Vale, espera, 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 espera. Exactamente. Ahora esta. Y la pasada que no, no, no. A ver. La pequeña cuál es. Cruz blanca, cruz gris. Cruz negra. Vale, o sea que yo creo que la gris es esta. Vale. Lo que está claro es que la negra es esta. Vale. No, 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 no. ¿Qué hace? Vale. Ahora mueve esta. Hace la de aquí. Vale. Mueve esta. Vale. Ahora mueve esta. Exactamente. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, entonces al revés. Vale, le voy a ir a esta. Mira, algo se ha movido arriba cuando has puesto el cubo encima. Pues claro. Hay un canal que va del mecanismo a la puerta. Vale. Cubo encima. Funciona. Ahí se queda. Vale. Vale. Vale, ahora tengo que dejar... Vale, ya, 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 ya lo tengo. Creo que lo tengo. Tengo que dejar... Están todos aquí. Exactamente. Y ahora sube el cubo arriba. Gracias. Y me bajan las cruces. Y ahí ya estaría, ¿no? Estoy seguro. Lo... Lo estaba. A ver. Blanca, gris y negra. Espérate, a ver. La blanca es Dimas. Vale. A ver. Pero bueno, ¿cómo lo sé yo? ¿Cuál es una y cuál es otra? A ver. En lo que está claro. Ahí. Ahí. Esta supuestamente va ahí. No. Lleva las cruces a la luz. Ya que ya. Si lo sé. Lo sé, hijo. Lo sé. Soy tonto. Pero parezca no soy tonto. Blanca. Gris. Vale. Debe de ser eso. Ahí yo creo que sí. Voy. ¿Le vas a dar tú al interruptor? Dale tú. No me jodas que lo he hecho a la primera, tío. ¿En serio? What the fuck? ¿Qué? 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 A ver, voy. Ahí está el agua. Ahí va el agua, ahí va el agua. Bueno, ni tan mal. Entonces, si eso era una prueba... ¿Qué prueba exactamente? Ah, puta. Había que conocer a Sandimas, con el que seguro que Avery y su gente estaban muy familiarizados. Claro. Pues no es muy difícil. No enteras, chaval. Puede que no sea la única. Hostia. Por ahí no es. No me lo creo. Mira a este... Pues bien. Bien. Es un salto un poco maquillanudo. No. Aquí hay un tesoro. Aquí hay un tesoro. Muy rico. ¿Sabes qué? ¿Qué? 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 ¿Ya está? ¿Esto es para el tesoro nomás? ¿En serio? ¿Cuánto va? No me jodas. No me jodas. Tú sabes para dónde, ¿eh? Porque yo ahora mismo estoy perdido por aquí, ¿no? Eh, ven, te subiré hasta ahí arriba Voy Para acá, ven, sube Vale, tengo algo para ti aquí arriba Usa esto para llegar a los asideros de aquel muro Bien visto ¡Viva, nada más! ¡Sígueme! Desde luego, no lo pone fácil, ¿verdad? Imagino que era más fácil con todos los puentes y pasarelas sin romper Creo que llegamos unos siglos tarde A ver, ¿qué hay aquí dentro? Vamos por aquí, a ver Aquí el techo está abajo Cuidado con... Tendré cuidado con mi... ¡Uy! ¡Calla! Veo un poco de luz por aquí ¡Bah! ¡Tú catacumbas! ¿Tienes lógica? Estamos bajo la catedral Eh, un momento ¡Mirao! Escucha Nada reseñable en los dormitorios Solo unas lápidas con inscripciones curiosas ¿Terminasteis de cavar en la sala de reunión? Sí, señora Las zonas del noroeste están abiertas ¿Y las del perímetro sur? Aún no Tardaremos un día en llevar la grúa Nadine Ocupaos de eso Mientras saber qué encontráis sin ella Enviaré a un par de hombres para allá Bien Rafe, ¿ha habido suerte con los manuscritos? ¿Tienes un momento? Tenme informada Sí, señora ¿Lo has oído? ¿Han encontrado una zona anexa bajo la catedral? Lo sé Lo sabe ¿La has visto? No ¿Por qué? Porque cuando terminaron De encontrarla No quedaba mucho Mis hombres han sido generosos con la dinamita Son como una manada de toros en una cacharrería Pero han progresado más en dos días que nosotros en meses Progresado No puedo analizar escombros Vale A ver la cachonda esta Vale Gracias Les diré que te pidan permiso antes de hacer algo drástico O diles que se queden quietecitos hasta que analice las pistas que aún no han volado No, ya no podemos esperar sentados Con el debido respeto, creo que tengo algo más de experiencia en esto que tú Lo hemos intentado a tu manera Una mierda Llevas queriendo arrasar este sitio desde que llegamos No Quería robar esa cruz antes de que llegase a la subasta La misma a la que no pude llevar a mis hombres para evitar sorpresas La subasta era la forma más limpia de tener la cruz En vez de hacer caso a mi instinto, te lo hice a ti Y ahora tenemos competencia No esperaba que se presentara Pero se presentó O querías atraerle ¿Qué? ¿Y por qué iba a querer hacer eso? ¿Crees que la necesitas? Y quizás sí Por eso Estoy harta de hacerlo a tu manera Si el tesoro está aquí Lo encontraremos Y si no Será hora de pasar página Eh No es personal Claro Te avisaré si encontramos algo Sigamos antes de que se carguen el tesoro O empiecen a liarse Espera Y si ella tenía razón ¿Sobre qué? Sobre que Rave intenta sonsacarte Mientras no nos saquen ventaja, da igual No importa ¿De qué zona anexa estarían hablando? Tiene que ser alguna cámara lateral Porque aquí no hay nadie más Vale, continuamos Continuamos por aquí Vale, perfecto compañero O sea que me quiero dar Que no hay problema Ni todo lo que vaya instalando Que se me hace un problema En el dedo Vale, vale, perfecto Lo más, lo más Compañero Aquí vamos a tener que hacerlo juntos Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Que aquí hay que subir juntos Está un poco alto para saltar A menos que tengas una cama elástica Pues ya lo sé Me la dejé en el jardín Exactamente Está ahí arriba ¿Tienes una cama elástica? Aquí arriba, tío Aquí arriba hay un capullo de esto Aquí arriba hay una historia de esta Tengo que ir por ahí No Me he caído tontamente, tío Por no subir la cuerda A ver Tengo que intentar ver Cómo subir ahí Vale, pero por aquí no se puede O sea que hay que ir Por aquí por huevo Vale ¿Y por aquí para abajo qué? Voy a pasar por aquí La cuerda ¿Me entiendes? Que pase por en medio la cuerda Esa, eh Ahí está, ahí está, ahí está Si la raja está hecha pa' algo Y ahora le empujo el carro mato pa' abajo Exactamente Un segundo Ahí tiene el carro mato, nene Aparece una cama Muchas gracias, pues señor De nada, hombre Te asustamos Ahora ya podemos impulsarnos aquí Hábitos La cosa va bien Totalmente Tengo que decir que esto es bastante más sofisticado de lo que esperaba Ojo El puente no sirve Hay que buscar otra forma de cruzar Pues nada Que sea lo que Dios quiera Menos mal que no pesas más que la caja De de nuevo Vale Podemos enganchar nuestras cuerdas a esto Funciona Voy a ponerlo aquí Y ahora me voy para allá Tía, espérate que lo he dejado mal He dejado mal el enganche Enganche al revés Vale Por lo que nada Mira, a ver ¿Qué te has creído, chaval? Te has dado cuenta, ¿no? Claro que podemos Tú sígueme y cállate ya Tú sígueme y flipa ¿Volveríamos a estar atrapados si este sitio no se cayese a pedazos? Nacer, mira alrededor Mierda Esto ha tenido que ser otra prueba Pero Todo se ha hundido en el mar Pues Creo que la prueba es Saber Cómo pasamos ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Oye, hoy toma el capitán Dele, soy un necio crédulo Todo empezó con el crucifijo Vale Guárdalo Siempre viene bien Eeeh Esa especie de balancín de madera Hacia esto súper simple Hay que probar Vale, a ver si hay suerte Vale, vale, vale Sube Sube Sube, ve para acá Esto es como la búsqueda Sube, ponte ahí Ponte ahí, huevo Es que no me ayuda Tienes que saltar, huevo ¿Por qué no salta mi amigo? Es que no me entiendo Vale, a ver si hay suerte La ha hecho, pero venga La ha hecho, pero venga Va muy bajo Va muy bajo Pues súbete ¿Qué? Claro Espera Espera Lo conseguí Muy bien ¿Yo qué? Vale, deja que eche un vistazo Comprueba toda la maquinaria Si haz un valor En el esfuerzo empleado En los carros de estas tramos importantes No te pases ¿Por suerte? Siéntame un segundo Vale, he encontrado una forma De bajar el balancín Ahí está Ahí está Aquí tú Tú lo tuve ya molao más Tiempo de aire Si no nos ganamos la vida De captar tesoros Siempre podemos unirnos al circo Con plenches Ya, gracias Gracias, hombre Otra prueba superada Llegados a este punto Prefiero una trampa mortal Llegados a este punto Espero que esto sea el final Vale Se ha pasado un poco Con las estatuas ¿Por qué decorar un lugar Con un tesoro enterrado? ¿O crear pruebas elaboradas? Nunca me acostumbraré A ver ahora aquí Es otra cruz Y esta tiene algunas joyas incrustadas ¿No? Espera, no La toques ¿Por qué? Mírala Es lo único valioso de esta cueva Ya Es otra prueba Avaricia Sí O la falta de ella Vale Así que Tienen que ser las monedas ¿Estamos seguros? Sí Bastante Claro, son las monedas Bastante tendrá que valer Solo Solo una Avaricia Lo pillo Que no sea una trampa ¿Ojo? Ojo Oh, ya ¿Atafá? Ja, ja, ja ¿Reconoces la forma? Es Madagascar Mira Esta estrella Es Kings Bay Eso es Cabronazo Juega con nosotros ¿A qué te refieres? Avery Nos toma el pelo Se suponía que ya estaba ¿Dónde está el puto tesoro? ¿Eh? O sea, Kings Bay Genial ¿Y ahora qué? ¿El polo norte? ¿El espacio exterior? Nathan El paraíso aguarda para Quien se muestre digno Estaba reclutando ¿Quién estaba? Avery Estaba reclutando ¿Reclutando? ¿Para qué? Mierda Caballeros Sois muy escandalosos Soltad las armas Despacio Te debo una de la última vez ¿No te bastó con tirarme por la ventana? Rafe Ven, Rafe Estoy en el cementerio Nadine Han estado aquí Los tengo delante ahora ¿Qué? ¿Dónde estás? Vuelve a la catedral Sigue los agujeros Voy para allá Y sé buena No los mates aún Date prisa entonces ¿Kings Bay? Sí, pero... ¿En qué parte de Kings Bay? Os hará falta la crucesa para descubrirlo, pero... Solo hay dos personas que os pueden decir cómo usarla Lo adivinaré ¿Vosotros? ¿Puedes dejarlo en manos de Rafe si no te importa esperar? Lo siento, chicos No he venido a negociar Tráeme el crucifijo No es un crucifijo ¿Qué? Técnicamente un crucifijo es una... Cruz que... ¿Sabes? Da igual ¡No lo toques! 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 ¡Vamos! ¡No te levantes! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Hay que subir para salir! ¡Vamos allá! ¡No, no, no, no! ¡Fucciona! ¡Es Sam! ¡Cogedlo! ¡Reza lo que sepas! Sí, lo hemos agitado, golpeado y prendido. ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo! ¡No te tengo, China! ¡Mierda! ¡Buen intenso, Capullo! ¡Uh, pues poco! ¡Encantado! ¡Oh, Dios! ¡Ya, no, tío! ¡Mastada es, Capullo! ¡Muévete! ¡Ya, Dios mío! ¡Agua! ¡Ya,adé! ¡Tú, Dios mío! ¡Ejej! ¡No los encontré! ¡Ejej! ¡Nos los encontré! ¡Suscríbete! 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 Quería coger la torreta, la torreta es espectacular ¡Suscríbete! 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 ¡Sigue bajando hasta que toquemos el agua! ¿En serio? ¿Otra vez? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Yos! ¡Mierda! ¡Nos han llegado ya! ¿Y eso? Díos. Objetivos avisados. Chicos, disparan a mi avión. Si no estáis busca, vuestro transporte se unirá. No. Dale, allá abajo. ¡Ah, prepárate! ¡Ya! ¡Qué mierda! ¡Zully, marcha! ¡Vamos, vamos! ¡Tira, tira! Toma. Por los pelos, ¿eh? Han disparado a mi puto avión, Nate. Estamos bien, gracias. ¿Cuándo nos podrías llevar a Madagascar? No hay tesoro, ¿no? Aún no. ¿Pero de qué estáis? Somos ricos. Mi madre. Es un principio. ¿Y crees que el resto está en Madagascar? Había una cámara con un mapa gigante de Madagascar en el suelo. Así que... Sí. Probablemente sí. No estoy grabando ahora. Ya terminé de subir todos los vídeos. Mira, el tesoro nunca estuvo en Escocia, ¿vale? Entonces, ¿a qué venía eso, eh? Lo de la cruz de Santibas. A ver, como dije, creo que Avery estaba reclutando. La cruz era una invitación. Las cuevas eran una especie de iniciación. Y la superamos, ¿no? Enhorabuena, Victor. Hemos ganado el parche. No lo entiendo. ¿Por qué tomase tantas molestias para seleccionar personal? ¿Para protegerse? En aquella época, Avery era el hombre más buscado del mundo. Para mantener el tesoro común en secreto, necesitaba gente en la que confiar. ¿Qué significa tesoro común? Piensa, piensa en esto. Thomas Tew era un pirata de éxito por derecho propio. ¿Qué tenía que ganar de una unión con Avery? Creo que Avery solo envió cruces a los piratas que eran tan ricos como él. Y se reunieron todos sus tesoros y los escondieron juntos. Eso haría que la carga de Gansway pareciera calderilla. Exacto. Tócate los cojones. Vale, ¿y a qué parte de Madagascar vamos? James Bay. Tiempos de Avery fue un refugio pirata. Lo conozco, es un sitio grande. ¿Algo más específico? La cámara del mapa se vino abajo, así que no sé... ¿De qué te ríes? Los que sobrevivieron a las cuevas. Los reclutas. ¿Qué es lo que se habrían llevado al marchar? Aquí hay un volcán. Sí. Ajá. Y hay un volcán cerca de Kings Bay. Así que tenemos que ir para allá. Vamos, para allá vamos. Bueno. Hola. Eh, Nate. Hola cielo. Hola. No conseguía localizarte. ¿Estás bien? Claro que sí. ¿Por qué? Ya has oído las noticias. Ha habido una inundación. Quizá viajar a Malasia durante el Monzón no fuera buena idea. Sí, cierto. Nos ha hecho bastante la puñeta, ya sabes. El equipo ha fallado, pero nadie ha resultado herido. Muy bien. Bueno, me alegra que estéis bien. Te alegra. ¿Y empezáis a trabajar mañana? Sí. Ah, lo hemos pospuesto. Parece que vamos a necesitar diez días más. Uf, diez días. Eh, ¿qué te parece si, eh, compro un billete y voy? No hace falta, tranquila. No pasa nada. Ya sabes que esta gente siempre exagera. Seguro que tardaremos menos. Vale. No corras riesgos. La seguridad es lo primero. Claro. Siempre. Oye, lo siento, tengo que colgar. Jamison me está llamando. Vale. Te quiero. Y yo a ti. ¿Qué dicen los satélites, Victor? Ahora mismo ni una mierda. He perdido la señal. Eh, ¿sabes lo que no pierde nunca la señal? El papel. Bueno, esta ruta de aquí debería llevarnos directos al volcán. Aunque habrá algún bache. Vámonos de gira. Vale. Capítulo 10, las 12 torres. ¿Y qué es lo que buscamos aquí fuera? Bueno, pues hasta aquí el capítulo 9, chavales. Ya sabéis, dar like, compartir. Unas cuantas torres de vigilancia. Y en breve, el capítulo 10. Chao. 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 Gracias.